Música Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo video de TecnoFone Pro En esta ocasión vengo a hablar de como veis en el titulo Las aplicaciones que te permiten acelerar y optimizar tu dispositivo según dicen ellos Para que vaya mas rápido, funcione mejor, consume menos batería, tenga mas espacio, etc Bueno antes de nada tengo que decir que estas aplicaciones se llaman Task Killers Que hacen estos, bueno pues entre las distintas opciones que tienen Serán por ejemplo, las dos mas famosas, limpiar la RAM y limpiar la memoria de archivos basura Bueno, voy a explicar que básicamente la memoria RAM y que son los archivos basura así por encima No es que yo tenga tampoco mucha idea pero lo puedo que se, voy a transmitirlo para que entendáis si no sabéis nada Básicamente la memoria RAM es la memoria ejecutable del dispositivo Es decir, la capacidad que tiene el dispositivo para arrancar las aplicaciones y gestionarlas a la vez Te pongo un ejemplo así que yo creo que puede servir La memoria ROM, vale, la de tu almacenamiento tiene 128 GB, ¿no? Pues imagínate, puedes tener almacenadas aplicaciones que tengan 128 GB, ¿vale? Bueno pues la memoria RAM viene a ser lo mismo La memoria RAM es una memoria que ocupa las aplicaciones mientras se están ejecutando Cuando no se ejecutan, pues no tienen espacio en esa RAM y por tanto no la consumen Así que bueno, si alguna vez habéis pensado que mientras menor memoria RAM tengas ocupada Mejor va a ir el dispositivo, pues sí y no A ver, si tú tienes a lo mejor 2 GB de memoria RAM y ocupas 500 GB, no te va a ir más rápido Si tienes, o sea, 500 GB, perdón, 500 MB, pues no te va a ir más rápido Que si ocupa 200 MB, no tiene nada que ver Básicamente la RAM, pues Teóricamente, si tú tienes 2 GB de RAM Hasta que no utilices los 2 GB de RAM A partir de ahí el smartphone no te irá más lento A ver, no es verdad del todo Ya que se nota el rendimiento si tienes todas las aplicaciones abiertas y ejecutadas a la vez Y la batería y tal Pero viene a ser eso, básicamente Es una batería, perdón, una memoria ejecutable Entonces, ¿esa idea de que los task killers al limpiarte RAM te hacen más rápido el dispositivo? Bueno, pues sí y no Sí pueden que te mejoren el dispositivo, pero no te lo van a acelerar más de lo que ya iba Básicamente te van a cerrar aplicaciones que tenías abiertas y que a lo mejor no estabas utilizando o yo que sé ¿Qué pasa? Que a veces aplicaciones que estabas utilizando en segundo plano y que no crees que se utilicen Y están ahí actualizándose, pues en cuanto a cerrar la aplicación suelen abrir y vuelven lo mismo Con lo cual, la utilidad es cuestionable También, la memoria caché y los archivos basura Bueno, básicamente, según tengo entendido Cada vez que utilizas tu smartphone, que lo mueves de un lado a otro Que tienes que seguir en una aplicación, en otra, que buscas en internet, en Youtube Todo eso genera una especie de archivos que se guardan en tu smartphone Entonces, lo que sé, que son unos archivos que no son nada útiles Entonces, cuando están ahí ocupando espacio, pues, para estorbar Básicamente Entonces, estas aplicaciones lo que hacen es limpiarte ese espacio Con lo cual, vengo a dar ahora mi opinión Y es que dentro de los Task Killers, que he visto muchos que tienen aplicaciones y cosas así Que te limpian el dispositivo y que te lo enfrían en verano Eso, eso dejamos la parte A ver, como vengo a decir Desde mi punto de vista, los Task Killers Que se llaman esas aplicaciones, por si no he repetido demasiado hoy Tienen una utilidad relativa, ¿vale? Es decir, si las dos principales son Liberar memoria RAM Y liberar espacios de archivos basura Pues mira La memoria RAM puede que te saldure en algún momento Sobre todo Si tu smartphone es antiguo Yo lo utilizo en una tablet que tengo, que es antigua La Samsung Galaxy Tab 2 Que hace ya, pues, no tengo ni idea de cuántos años tiene ya Pero cuando va realmente lenta O la reinicio O la limpio a la memoria RAM Y suele funcionar No va mucho más rápido No lo hace como el primer día Pero oye Se nota algo, tengo que decirlo Pero para smartphones nuevos No, no, no renta En cambio La memoria de los archivos basura y tal Si me gusta Si me gusta bastante Y para ello voy a recomendar una aplicación Que ya vais a ver, pues, dentro de nada Así que ahora volvemos Bueno, pues estamos aquí en mi tablet Bueno, no en la tablet Es una aplicación Pero bueno, ya comentaré algún día Si la queréis Para tener Android en Windows Pero bueno, dejámoslo ahí Estamos aquí ante la aplicación De la que quiero hablar Que es Clean Master De Cheetah Mobile ¿Vale? Y bueno Tengo que decir esta aplicación Como he comentado antes Adiós a la lentitud Hola a la velocidad Bueno, dejámoslo ahí Los archivos ocultos Consumen espacio Eso, pues, sí, es verdad Su teléfono está muy caliente en verano Esto, bueno No se lo cree nadie ¿Está cansado de que su teléfono Se tenga congelado? Tampoco ¿Tiene mirada discreta? Tampoco ¿Garantiza que no entre en virus En su cartera? Tampoco Su teléfono está muy caliente en verano? Mira Esto no es verdad En cambio Sí que me gusta bastante Cómo funciona esta aplicación Es la que he utilizado en mis dispositivos Aunque actualmente no tengo un Android Pero bueno Me ha dado confianza Libera espacio Es muy cómodo de utilizar Y Desde ese punto de vista Si vas a utilizar un TaskKiller Que sea este Aparte de que este es el que te recomiendan Prácticamente siempre A mí me parece el mejor Tengo que decirlo Me gusta mucho No lo he instalado aquí Porque estoy en el ordenador Y no tendría sentido Y no funciona muy bien tampoco No lo he instalado antes Y no me ha dejado Pero es muy, muy nutritivo La pantalla de carga Es esta de aquí ¿Vale? Dándole aquí limpiar archivo basura Aquí la RAM Y ya está Yo nada más que limpiaría Los archivos basura Aquí tu smartphone es antiguo Y no te querés gastar ahí 3000 euros En un Bueno, no termino Pero 600 euros en un ordenador O sea, en un smartphone nuevo O lo que sea Lo puedes optimizar Bueno, pues si Si te va mal en ese momento Porque a veces te saca ahí Del paso Y está bastante bien Tengo que decirlo Que funciona muy bien esta aplicación Pero es un TaskKiller Y hace lo que hace No hace más Tengo que decirlo Así que nada Lo tenéis aquí Clickmaster Y si os he notado este vídeo Si os ha parecido útil La información que he contado Podéis darle a like Para ayudarme a seguir Haciendo este tipo de vídeos Bueno, motivarme claro Que los likes motivan Favoritos si te ha encantado el vídeo Y suscríbete Si no queréis perderte nada Porque seguiré subiendo vídeos De este tipo Y si queréis ponerlo en los comentarios Y decirme Manu sube tal Porque no entiendo esto O me podéis explicar Que es esta otra cosa Que es esta aplicación Y tal Pues me lo decís Y lo hago por vosotros Como siempre Y nada Hasta la próxima Adiós Adiós